El señor arzobispo de Toledo ha entregado los nombramientos a los sacerdotes y diáconos ordenados el pasado 7 de julio en la Catedral Primada. En ellos se define su responsabilidad pastoral al frente de las comunidades a las que irán destinados como párrocos, ascritos o vicarios parroquiales. Jóvenes que ya conocen su primera misión al servicio de la Iglesia diocesana. En este caso denombramos adscrito a la parroquia de San Juan Bautista de Sonseca con Sonseca y Casal Gordo. Este es uno de los momentos más esperados por ellos. Se trata de los jóvenes que el pasado 7 de julio fueron ordenados sacerdotes y nuevos diáconos. El señor arzobispo de Toledo hacía entrega de manera personal su nombramiento a cada uno de ellos. Como diáconos encontramos adscritos a la parroquia del buen pastor de Toledo, a Jesús Juan Lorenzo. En la parroquia de Santa Beatriz de Silva de Toledo, a Alejandro Perea Medina. A la parroquia de San Juan Evangelista de Sonseca y Casal Gordo, a Eduardo Nuevo Díaz Tendero. Y en las parroquias de Navalucillos y Robledo del Buey, a Alberto Rocha Escobar. Como vicarios parroquiales se incorporan como sacerdotes en las parroquias de La Estrella, el Día Nueva de San Bartolomé, Moedas y Campillo de la Jara y Puerto de San Vicente, el sacerdote Javier Sola García. En la parroquia de Santa María de la Asunción de Ocaña, como vicario parroquial, ha sido nombrado el presbítero José Santiago Casas Lara. En la parroquia de San Juan de Ávila, en Talavera de la Reina, a David de Blas Martín. En la parroquia de Santiago el Mayor de Toledo, a Juan García del Rincón Miranda. Y en Illescas, como vicario parroquial, a Óscar Torres Manzanares. Como párrocos en la parroquia de Santa Catalina de Alía y la Calera, ha sido nombrado el sacerdote Francisco Jesús Serrano Trigo. Y el párroco de Garbayuela, Baterno y Tamurejo, será el presbítero Jesús Antonio Torres de la Peña. Y por último, Sergio Félix Gómez ha sido nombrado formador del Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva, en Toledo.